¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Un día nuevo. El mismo día que el vídeo anterior. ¿No me hizo mi primer grabado en esta ropa? Yo lo único que he hecho he sido cambiarme de camiseta. Porque se ha duchado. Porque me he duchado. Tenía que... Tenía que venir a duchar. Entonces... ¡Bueno! ¡No! Venga, ¿dónde está? Vamos a... Vamos a organizar el material escolar de MyPrima. En el vídeo anterior, lo abrimos. Ve los paquetes. Mira, aquí salen los paquetes. Lo que pasa es que... ¡Oh! Nos vamos a separar de vacaciones y mucho más pues no podemos grabar juntas. Entonces hemos dicho, pues lo hacemos todo el mismo día. Hacemos la conocimiento. Y aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a organizar, ¿no? ¿Dónde y cómo lo vamos a organizar? En un organizador de maquillaje. De cremas para la cara. Y de hidratación y todas esas cosas. Pero como no me hidrato la cara... Es verdad... Es de Shane, por si lo queréis. Tengo un código de cuento. En mi Instagram está. En tu Instagram, ¿no, cariño? Nicole, barra baja, Reyes, barra baja, O, F, C. Mi madre lo va a poner por aquí igualmente. Porque creo que no lo han entendido. Nicole, barra baja, Reyes, barra baja, O, F, C. Bueno, en este organizador tan bonito, de cremas para la cara. Pero, como hemos dicho, no tenemos tantas cremas para rellenar esto. Así que vamos a hacerlo con material escolar. Si veis que de repente nos caemos para el lado, nos desmayamos, no os preocupéis. Es la calor. Ya vendrá alguien con un vaso de agua a socorrernos. Especialmente. Con su carajo. Ya está, la tenéis. Ahora estamos pegados, tía. No te olvides. ¿Tú me ibas a cargar así, tía? Sí. ¿Con qué seriedad cagarías? ¿Qué? ¿Con qué seriedad...? ¡Mmmmmmm! ¿Tú miras que tengo una rebocita? Tú me apuntas... ¡Mmmmm! Oye, que creas que me ha asentado... ¡Mmmmm! ¡Mmmmmmm! Es la calvida. Ya, tranquila, las cosas que hablamos. Ay, se ve, se ve. Me está poniendo nerviosa. Tira la caja. Te voy a empezar hablando. ¿Está hablando? ¿El que es el que me hicieron montado? No sé. Bueno. Yo no sé a ustedes, ¿a ustedes no os gusta romper estas cosas y tirarlas por ahí? Sí, tía. Pero no por eso ahora. Espera, espera. Ponernos en los comentarios si queréis que os hagamos un video de ASMR. ¿Qué ya me vio? ¿Estoy de nominar? Bueno. Vas a limpiar las bolitas de corcho con la boca. Y más jugo, ¿no? Como con la madalena. Con el boli, boli. Con el cacho jamón. Con la anchoa. Madre mía, ¿qué son de cosas? Este es el maravilloso organizador. ¿Cómo coño? ¡Ah! ¿Alguien lo filionden? Manolo ahorita estoy quieto. Una compra! Verás cañera por colores... Este es el organizador, lo que no se es como vamos a poner, organizador a comer, como vamos a poner aquí todos los días Pues mira, tienes, escúrate, escúrate A mí estas cosas se me dan muy mal, tía ¿Qué estás haciendo? Lo estás remontando Claro, lo estoy remontando Te lo enseñaré a la gente que han metido, ¿no tía? He metido los bolis Una canacita con bolis de muchos colores Venga, la voy a cosas nuevas, este no cabe, punto Te tienes al lado tuyo, vamos a cambiar de al lado, ¿y tú vas organizando? Vale A mí esto de organizador no se me da bien, no me gusta Me da en todo, pero bueno, me da en todo Esto es como vas a meter todas las reglas y vas a meter todas las reglas Y las reglas no, cariño ¡Tipes! Pues mira, acá vamos a ver las cosas que hay, ¿vale? Bueno, sí Ahora después lo enseñamos más con más de gallo Bueno, guapo, no le gustan los colores Ve cómo sale uno Ve cómo sale uno Venga Pon, 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 pon Bueno, así hemos ido poniendo los chipes Cuidado que como a retrasar se come un boli Esto ¿Lo quieres abrir ahí? No Pon 12 no No, sí, ábrelo, venga, sácalo No, 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 dame un celular de doble ¿Los coladores están abiertos? Claro ¿Los coladores están abiertos? ¿Están abiertos, no? ¡Hombre! ¡No! Con la caja Es que la vas abierta todavía Puedo ver ahora Me da tanta satisfacción, ¿vieron los ordenaditos? Te vamos a meter en este cajón Huele a nuevo Pero bueno Venga ¡Ay, quiero ver el soporte! Para la caja así acá Lo pide así Muitra Pon, lo hace así en tu cupida No, no No, no No sé, tía, la cosa es organizar el rolin, ¿eh? Lo hace así, él va a ver y muestra Sufre Mira, los frores están en un baú Pero por lo bien Están bien, tía Están bien Están bien, tía Dame tía Que no abre Tiene una de las negras La parte de abajo Tía no abre Así de lado Hombre, sería lo suyo, ¿no? Quería poner los fluorescentes de un lado y los pastelitos Pero bueno, no pasa nada En el principio Muy divino todo Bueno, y aquí hemos puesto ¿Por qué no le das la vuelta a la cámara? ¿Se le puede dar la vuelta? No, no se le puede dar la vuelta Vale, aquí Voy a abrir esto, ¿vale? Vale Se abre esto Y hay un apartado muy grande Y hemos puesto esto Y aquí Este apartado En este apartado Hemos puesto los tipex Aquí hemos puesto los Suprayadores Y Aquí ¿Qué vamos a poner? Cariño mío Eh, ahí podemos poner ¿Qué hay? Espérate Los cuales no creo que van ahí ¿Qué pesca? Ponemos los colores, tía Sacamos los colores de la caja Y los ponemos aquí Cabe uno, tía Pero el otro No, no cabe, tía Está muy bien Venga, pues hemos puesto los colores ahí ¿Y quieres unos homitos Para ponerlos aquí? Vale, dentro de esta caja de goma Ah, sí Gracias ¿Qué tenemos ahí a Luna Que nos está organizando la vida? Venga, una de cada color Oye, tía ¿Por qué no las ponemos aquí En la caja? Directamente, tía Mira, venga Es que era para coger Todos los compartimentos Que venga Es que creo que queda Más estética Pero mira Esto aquí Mira, escúchame Agarra Eso sí Lo vamos a dejar ahí Pero para que no tengas que Sacar la caja Cada vez que quieras coger Una goma Cogemos Oye, y si ponemos aquí El estuche y las gomas En otro lado ¿Aquí cabe el estuche? No Bueno, si cabe no Pero el estuche te va a quedar Verdad Vale Cogemos tres gomitas Tía que estás grabando Sí, estoy grabando Estoy grabando Esto lo ponemos aquí Graba Agállale que te parió Estoy grabando, no tía? Sí, estoy grabando Está bien En estas puertecitas En estas puertecitas Ponemos Algunas gomas Una Esto lo podemos poner aquí Dos Una libretita Vale Una libretita Y tres Y ahí tienes gomas Si te hacen falta ¿Puedo poner una libretita aquí? Vamos a poner las gomas, ¿no? Vamos a poner las gomas, ¿no? No, no, no Tía, las gomas es más mejor Porque la libretita Es más mejor, ¿vale? Me has recordado Más mejor que tú No te hace falta Que estoy ching, Nabila o te ilusiona? Madre mía, no hace tiempo de eso Nabila, mira lo que yo se hace, eh Mira este fuerte, tú Ahí ¿Ve? Y aquí cae algo más arriba ¿Quieres poner algo más? No La libretita, tía No, no, yo quiero poner la libretita La libretita Pues así Está todo Vamos a hacer una recopilación Subrayadores Subrayadores ¿Quién me ha costado un riñón? Saca los de la enganja Bolis de colores 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 Gomas Gomas Tipex Más goma Una libretita Y los bolis Y bolis ¡Vaya guapo! Bueno, y los lápices esos que... Eh... Eh... Si, si Que bueno, eso cuando los abramos Los podemos poner... Debe ser... Da igual Cuando los abramos Los podemos poner en el compartimento Eso Pero ve... Ha quedado guapo, ¿no? ¿Qué opináis? Abre otra vez, otra vez Bueno, venga... Vamos a ponerme en su sitio Pues bueno, chicos Hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado el organizador Para la materia de regal ¡Hazzo! ¡Navira! ¡Mira lo que yo te haces! Y más o menos que tú Te vas a caer hambre Bueno, ¿no has contado tu amigotas con el body body? En el video anterior Ah, sí, pero... ¿Y por qué nos hemos imaginado un video de anécdotas? ¿Verdad? En los comentarios Anécdotas ¿Queréis que hagamos un video de anécdotas? Porque os váis a mirar con nosotras Sí Somos buscados sus pezillos De esta anécdota ¡Eh! ¡Eh! Bueno, venga Un beso de mi parte muy grande y con... ¡Que broma! ¡Eh! ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Os amo! ¡Os amamos!